Lleve la Ulises, manejela bien, inteligentemente, va a terminar el partido. Estos muchachos ecuatorianos que vinieron acá a pelear y a entregarse por completo, a dar todo por el todo, esta segunda legenda del Castillo, ve que la pelota Jauregui había falta, a usted que no le faltan los servicios de la 10 que viene, se va a mover el balón, vamos Ecuador, vamos Ecuador, mar que viene, saque esta pelota, se encierra Ecuador ahora, arce con el balón para Bolivia, va a terminar el partido, pitaba al nazi, pitaba al nazi, la busca Bolivia, Jauregui, va a levantar el balón a ras del piso, viene Edwin Tenorio que la saca, hay saque lateral para mi Ecuador querido, vamos a ver, digamos para Bolivia esta vez, se mueve arce, arce que viene por la derecha, acercando Paula, y ahí está, 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 acercando, suavecito, si quiere que me intente, mira por ahí, si, ahorita la coja, así que la coja de una vez, pero cuando abre el boche, y lo enfoca, no puede ser en el palo, el palo le dice que no, el palo le dice que no, no, como una lámpara cercana al bochita con eso, qué cosas él tiene a marcar los goles, y un tercero espectacular, y va a ser un golazo, una obra magistral dentro del área, la completa, hubiera hecho el heart-trick, el palo le niega, la oportunidad del team para consagrarse, va a ser amiga, y le pegó, le pegó, así era, ahí había que pegar, acá, también le cogió la altura al reloj, sí, muy bien, la pelota para Méndez, hacia atrás entregando por Euringe, Edwin Tenorio, vamos Edwin, vamos Ecuador, vamos Zicolor, vamos de Ecuador querido, va a terminar Luis, se mira el cordillazo, ¿sabes? Estaba haciendo el boche, un reloj, con un pie en el mundial, no, si se le agarró, aquí está, está en la frontera, oh, no, pero mejoró, oh, claro, ahí se ve bien el boche, si quiere coger, pero enfoca el boche cuando está bien, si quiere, se ve, el de Paraguay, aún no, aún no, boche, aquí hubo la llamada, nada, a Paraguay, ya vemos, a ver, cópita, sí, búscate ahí, ¿será que está ahí en los, mírate ahí, radio primero de marzo, radio primero de marzo, por favor, por favor, me regalen sonido, para RCN Rápido en Colombia, que pongan radio, porque RCN Rápido en Colombia, estamos en la frontera de Alemania, estamos en la frontera, nos falta un puntito, y en el mundial, nos falta un puntito, y en el mundial, fenomenal de Ecuador, Ecuador 2, Bolivia 1, adelante de 1, 0, aquí en La Paz, aquí en el pecho del mundo, ya está, ¿dónde está? no chita, no está el número telefónico, ¿qué otra radio allá? primero de marzo, es la de Kessman, la de Kessman, ¿cuál es? no, ese es Uruguay, ahhh, y además a Argentina, entonces, a la red, a la red, a la red, gracias, el estadio Hernando, si les de la paz, victoria, que nos regalen sonido, vamos a la selección ecuatoriana, y nos manteremos acá, en la zona del vestuario, no se nos permite, ni siquiera el ingreso, hacia el sector, de Camerino, por donde venían, en los bravos, hermanos, anteriores, poder estar, para poder escuchar, las reacciones, de la gente, en este caso, el equipo visitante, de la selección ecuatoriana, de fútbol, vamos a esperar, entonces, unos minutos más, Andrés, para poder escuchar, el renunciado, que el técnico, de la selección ecuatoriana, Luis Fernando Suárez, se va a dar, declaraciones, a la red, 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 y que le ha tenido el respeto, y como que no ha sabido, no ha sabido pararse, o no, no le ha perdido el respeto, a la inclemencia, al tiempo, a las aguas, que están a posar, en algún sector de la cancha, y está siempre, como pisando huevo, así, a rued, como que no se firma, en la cancha, a rued. Radio chilena, mira a ver que identificamos ahí, ¿cierto? Y eso se ha notado, porque el otro lado, en Pato Almendra, acostumbrado a jugar en cancha, mucho más mala que esta, se siente, pero jugando, en un colchón, de... Chile juega mañana, contra Brasil. ¿De cuánto ellos, transmiten, Caraguay, Argentina? no, 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 se me fue el sonido, se me fue el sonido, también, el que emitirá, el técnico, Fernando Suárez, al mando de la selección nacional, hoy sí se fue, reanitamos, el triunfo, del eliminatorio pasada, hoy con la selección ecuatoriana, de fútbol, vamos a escuchar, a más gente de la selección, los dirigentes, que por supuesto, forman parte también, de este, un doblado de jugadores, cuerpo técnico, estamos ya, a las puertas de Alemania 2006, las clasificaciones, que prácticamente, fue hecha, para la selección ecuatoriana, de fútbol, nos falta un puntito, nada más, un puntito, contra la selección de Uruguay, vamos a esperar acá, no se nos permite, lamentablemente, no se nos permite, lamentablemente, la selección, es muy expedida, pero, el tránsito, entre el equipo de la ciudad, obviamente, tiene que ser, que es solo, el expediente, auto o táxi, pero la comilla, yo sé, por qué la pregunta, Ricardo Chávez, está, brindtara, y le agradecemos, su sugerencia, la servida, desde como siempre, bien si cada, se preocupa de la salud, laassy, se ha hecho, si está, si está en el descanso, damos un segundo, el cuadro de Cobresal, recordemos lo pues, el punto de dos, José Contreras, para el cuadro de Cal, под Parque de Azteca, me da, dos minutos, nada más, Andrés, y seguida, estamos con más fortales, acá, en la parte baja, a través, el radio citado, vos de la capital, Blasene Unos FM, y en el mundo, a través de Internet, Andrés, siempre con PintENER, PintENER, puro favor, donos placer, Las cuatro en punto en Colombia Emoción ecuatoriana Por la victoria en La Paz Se prepararon para ganar y ganaron los ecuatorianos 2 a 1 sobre Bolivia Y el próximo partido será en La Paz 7 u 8 de octubre Enfrentará Ecuador a la selección uruguaya Les queda un puntico Por clasificarse Matemáticamente hablando Para el mundial de Alemania 2006 Y hay un primer equipo eliminado ya Matemáticamente no tiene ninguna opción La selección de Bolivia Después de la derrota sufrida esta tarde En La Paz se queda en el último lugar Con 13 puntos Argentina 31 primero Brasil segundo con 27 Y tercero Ecuador con 26 puntos Tiene 23 goles a favor Y 19 en contra Para más 4 En la diferencia de goles El equipo dirigido Por Luis Fernando Suárez Vamos a compensar Cochino Matizamos ahora con la primera vez Desde la cancha de compensar Cancha sintética Con Andrés Paez Minuto 13 del primer tiempo Henry Igualan 0 a 0 Academia y Bello Fútbol Club La oportunidad más clara Fue para el Bello Se comportó muy bien El portero Mario Muñoz De Academia Un par de contraataques Y el visitante Del equipo Avellanita Siempre liderados Por Juber Mosquera Un juvenil Pero bastante espigado Y talentoso jugador Están pasando una vena Y es que Cobresal ¿Qué demonios es eso? Cobresal es un equipo de edad Para el pares Paque Busquemos Caracol transmite Seguimos con Radio Quito Ya reacciones a lo ocurrido hoy en La Paz La victoria contundente Seguramente las palabras de Luis Fernando Suárez El técnico colombiano de Ecuador Cortinatos Si yo protagonista Aunque veo repetir al concluir En términos macro Si es Vamos entonces a escuchar Las declaraciones del director técnico Yo Hay que grabar eso Es mucha emoción Por parte de De todos los ecuatorianos Estamos acá En esta conferencia de prensa Para escuchar Las declaraciones del director técnico De las elecciones nacionales Luis Fernando Suárez Información de Radio Quito La voz de la capital ¿Me confirma la señal? Nada más Andrés Dicen perfectas condiciones Con Pilsner Puro sabor Donado placer Siga, sigue Está muy bien Adelante David Perfecto, gracias Andrés Aca se va a iniciar entonces La conferencia de prensa Del director técnico De la selección ecuatoriana De fútbol El globiado Luis Fernando Suárez Vamos a Escuchar entonces A Luis Fernando Suárez Se pone todo a punto Que le digas Que no falle Para que todo Salga en óptimas condiciones Con la alegría De haber conseguido Esta victoria La selección ecuatoriana De fútbol Acá Está esperando Que todo se ponga a punto Nada más En un minuto Luis Fernando Suárez Junto a Pedro Mauricio Muñoz Prensa de la selección ecuatoriana De la selección ecuatoriana De balompié Acá En el estado Hernando Siles de la Paz Con ordenado A la selección ecuatoriana De balompié Dos goles a uno Vamos a Escuchar entonces Las declaraciones El director técnico De la selección ecuatoriana Luis Fernando Suárez Acá en la sala de prensa Del estado Hernando Siles de la Paz Información De Radio Chito La voz de la capital En los siguientes Se siente de amplitud Tornoblada Platinum FM Rivel Nacional Y en el mundo www.elcomercio.com Link de Radio Chito Muchos ecuatorianos Que llegaron Hasta la Paz Y con gozos De emoción Y felicidad Por esta gran victoria De la selección ecuatoriana De fútbol Acá Dos tantas a uno Con dos goles De Bustín Delgado Dos golazos De la selección ecuatoriana Para conservar Esta victoria De la selección Nacional Con un bien Y en el Mundial De la selección Ahí está el sonido ¿Qué sonido? ¿Nada? Nada Vamos a pegar La cadena Así que al cielo Nada Por favor No No Que dice que si aquí hay Skype Que por qué no Busca más sonido Porque tiene misión No Dígame Porque aquí tiene misión La Básica No está transmitiendo Radio de Colombia Con navegación en internet No Solo Tengo 35 No Tu Tengo No 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 Que se abre por ese amigo Costado Carissa